Bueno, estamos aquí con Jaime Mesa, que es un semidiós del e-commerce aquí en España, creador del Icon Pills y Comniches. Bueno, es un veterano del e-commerce, que además ahora está en Blue Banana, en uno de los e-commerce que más lo petan, o sea que lo tiene todo. Jaime, tío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, menuda presentación, muchas gracias a ti, tío. Estoy encantado de estar ahí. Ya tocaba, tenemos pendiente una entrevista en profundidad donde hacemos un Jaime Mesa al desnudo y contamos toda tu historia, que tienes muchas cosas, pero hoy quería centrar en no-code. Tú eres una de las personas de referencia en el mundo no-code e-commerce en España y, bueno, no-code en otras cosas porque también haces cosas de no-code con tu newsletter y has compartido muchas cosas interesantes. Entonces, antes de eso, quería que te presentara rápidamente quién es Jaime Mesa y en qué proyectos andas involucrado. Pues nada, Jaime Mesa ahora mismo lleva ocho años trabajando en el mundo del e-commerce y, bueno, siempre estoy trasteando con cosas, no paro quieto. Y entonces, pues, intento probar con 6 projects y, bueno, mi proyecto principal propio es la Econ Pills, que ahí es donde está todo centralizado, ahí es donde pongo yo todo mi contenido y todo. Y luego van saliendo proyectitos como el Econ Niche, que es el directorio de tiendas online de nicho. Y luego, pues, soy el, desde hace poquito, soy el e-commerce manager de Blue Balana. Estoy encantado. Persona de referencia, como decía, en e-commerce. Econ Pills, suscribiros todos porque, bueno, todas las semanas sacas algo interesante. Quiero ir al core, ¿no? Al no-code en e-commerce. ¿Se puede montar un e-commerce sin tirar ni una línea de código ni hacer nada que suene a técnico? Sí, sí. Si utilizas Shopify no te va a hacer falta absolutamente nada de código. O sea, con un Shopify es lo que usas de base. Sí, para el que no tenga conocimientos técnicos y que se quiera olvidar de todo, lo suyo es tirar de un Shopify, porque en pocas horas lo puedes tener listo y validar la idea, que es lo suyo. Ya opciones como WooCommerce y tal son fáciles también, pero ya necesitas un poquito más de idea. Entonces, para el que no haya probado nunca un Shopify, ¿cómo sería la experiencia de crear una tienda online en Shopify? ¿A qué recuerda? ¿A qué pasos principales das? Es que tiene un dashboard muy sencillito y te va creando como una línea de los pasos que tienes que ir siguiendo, por lo cual no tiene ninguna dificultad. Ahora te dice, pues ahora crea tu primera página de producto, ahora pon tu dominio propio, diseña tu template. Y aunque no tengas ni idea de diseñar, como en mi caso yo soy muy malo, de coordinar colores y dejarlo bonito no es cosa mía. Ya hay plantillas que, incluso la básica, está muy preparada para que te quede todo bien y sea responsive y todo. O sea que es muy fácil. Y luego tú puedes ir añadiendo más secciones o menos secciones, moviéndolas de un lado para otro, pero es muy sencillo. Y luego con pasarelas de pagos utilizando cualquiera de las que te permite Shopify, que es poner usuario y contraseña y ya está funcionando. O sea, es todo a golpe de clic. Pim, pim, pim. Sí. Mola. Y una vez que tienes que ir al Shopify, entiendo que muchas veces necesitas como funcionalidades adicionales que no te da un Shopify. ¿Cuál es tu stack de plugins y extensiones de Shopify o de herramientas que tú utilizas? Lo mismo, para que sin tener que tirar líneas de código puedas alcanzar el siguiente nivel. Pues a ver, si hay herramientas que me gusta utilizar, cuando eran proyectos míos propios, pues para el tema de factura se lo utilizaba Holder, ¿vale? Que tiene una aplicación que la integras en Shopify y te da, pues, todo el tema de facturación es automático, cada pedido que entras que hace la factura. Tienes ahí todos los gastos y los ingresos controlados. Y claro, eso es primordial. Luego hay herramientas como, por ejemplo, para conversión, que va muy bien para esto de poner, si haces el pedido antes de las 12, recibirás el pedido el jueves. Pues eso, para el tema de conversión funciona muy bien y es una herramienta que... Y luego, para hacer un landing page en Shopify, está PageFly, que eso te deja hacer, pues, eso. Es como un Elementor para Shopify, sin llegar a ser un Elementor, porque no es tan potente, pero bueno, no está nada mal. Oye, guay. O sea, que con esto al final, Shopify y tres cositas, ya tienes tu tienda circulando. O sea, ¿en qué momento Shopify se te queda corto y ya necesitas tocar algo de código o algo de estilo? O sea, ¿te ha pasado o en qué momento en el tiempo de desarrollo de un e-commerce hace falta? Pues depende del nivel de personalización que necesite tu e-commerce. Por ejemplo, ahora nosotros en Blue Banana nos está pasando y creo que a mí de Malice también buscar una aplicación para crear packs. O sea, lo que hay es bastante básico y para encontrar algo que tú puedas hacer el pack como a ti te guste, es difícil. Pues en ese momento tienes que buscar un desarrollador. Vale. Ahora, para proyectos muy sencillitos y tal, no te va a hacer falta llegar hasta ahí. Yo los que he creado propios nunca me han hecho falta. Pero siempre que necesites llegar a un nivel de personalización o algo muy concreto, seguramente vas a tener que tirar de un programador. Genial. Y quería ya, saliéndome un poquito del e-commerce, sé que tanto ni con Pills como ni con Niches, tú has utilizado algo muy potente dentro del no-code, que es la parte de CART, esta herramienta CART con doble R. Cuéntanos un poquito qué es y cómo lo has utilizado tú para poder hacer cosas muy chulas también sin tirar ni una línea de código. Yo soy súper fan de CART. Yo creo que mis tres herramientas no-code preferidas son Shopify, Notion y CART. Y luego está ahí el Table que también me gusta bastante. Pero CART es que es una pasada porque te deja hacer landing page con un diseño muy chulo. En 15 minutos lo tienes montado y se integra con Stripe, con Paypal, con Goom Road, o sea, en un momento y además es muy barata. Entonces yo lo he utilizado para, por ejemplo, la landing page de la Econ Pills, está hecho con CART. Y para Econ Niche está hecha con CART, que Econ Niche lo monté con el directorio está creado con Notion, la landing con CART, el email automático que se le envía con Merlelite y conectado a Stripe como pasarela de pago. Con eso está todo automatizado y ahí compran y me llega a mí el pedido y ya está. Qué guay. O sea, todo conectadito, las cuatro herramientas, pum, 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 y te has creado un flujo que te permite captar, dar acceso automático, el cobro y todo. Y eso lo monté, pues la parte técnica yo creo que en dos o tres horas. Lo que tardé fue en el directorio, porque hay que buscar, recopilar, pero en la parte técnica, dos o tres horitas está montado todo el chiringuito. Ole. ¿Y el directorio cuántas ventas has hecho ya, si se puede saber? Pues más de 200, unas 230 o 250. Creo que son unos 1.800 euros o así. Porque empecé vendiéndolo a 5 euros, luego lo vendí, o sea que era muy barato. Y luego ahora está a 10 euros. O sea que muy contento porque no esperaba vender tanto. Pero sí, está muy bien. Más de 200 personas que han pagado por algo. Está guay. Ole, enhorabuena, enhorabuena, que eso no se consigue todos los días, tío. No, la verdad que no. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por compartir todo esto. Yo creo que más de uno, si hay algún aprendizaje, sobre todo quitarse el miedo de que para montar un e-commerce hace falta tener conocimiento técnico, que al final es más negocio marketing que otra cosa. Sí, sí, al final es más todo lo demás que la parte técnica. La parte técnica es más cuando ya has creado algo que ya tiene unas bases. Pero para empezar y validar y todo eso, que no te eche para atrás la parte técnica, es todo lo demás. Encontrar un buen producto, una buena atención al cliente, todo eso es lo que te tiene que preocupar. Genial, Jaime. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.